Derivado de una acción operativa implementada en un domicilio de la colonia Ignacio Zaragoza, en el municipio de Morelia, personal de la Fiscalía General del Estado, ha según un inmueble y detuvo a un hombre presunto responsable de conductas ilícitas. En atención a una denuncia ciudadana que hacía referencia a posibles conductas constitutivas de delito en una casa ubicada en la calle General José María Rojo, personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, llevó a cabo los actos de investigación que permitieron reunir datos de prueba para solicitar la respectiva orden de cateo, misma que fue obsequiada por el juez de control. En cumplimiento a este mandato, personal de la Fiscalía, en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena y Guardia Civil, se trasladó al inmueble. Ahí incautaron 12 bolsas de plástico que contenían en su interior una sustancia granulosa con las características de metanfetamina, las cuales fueron embaladas para su posterior análisis. Durante el desarrollo de la urgencia, fue detenido Daniel N., de 30 años de edad. El detenido, la droga, así como en domicilio, quedaron a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de resolver su situación legal y continuará con los actos de investigación. La Fiscalía General del Estado señaló a través de un comunicado oficial que refrenda su compromiso de mantener acciones que garanticen seguridad y bienestar a los michoacanos. Informo para el 113 de Javier Mogaña